¿Admiras los feats a estétic o prefieres los fotodumps? ¿Te gustaría tener un armario cápsula o es demasiado aburrido para ti? Si te digo Matilda, ¿piensas en GERF? ¡Hablemos del escandinaviano style! ¡Y las messy girls! ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, ¿y tú? Pues tengo un poco de frío. No, es broma. Yo me he cambiado y me gusta el suéter, ¿eh? Es porque vamos a hablar de las Scandinavian girls. Ah, muy bien. Oh, nos entraban los calores con las messy girls. Me encanta porque hoy es como un poco un roleplay. Lo veo un poco así el capítulo. ¿No? En plan, yo soy la Scandinavia, no tú eres la Scandinavia. Pues me gustaría como hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar primero un poco de cuál es cuál. Claro. Y luego decimos quién creemos que es cada una y también que nuestra audiencia querida llamada diga qué opinan que somos. Claro. Esto también, os digo, nace de que una seguidora de Paula le escribió por Instagram, ¿no? Fue por Instagram, que te dijo, necesito que hagáis un capítulo hablando de Matilda Dejer. Es verdad, es verdad. Digo, ¿qué coño está contando mentirosos? Sí, sí, sí. No, es verdad. Le dijo, necesito que habléis de Matilda Dejer. Sí, es verdad. Me lo dejó en un comentario. Chicas, tenéis que hablar de esto en el podcast, por favor. Y le dije a Marina, nos lo piden, lo hacemos. Prepara un guión y hablamos Matilda. Exacto. Venga, pues en eso estamos. Sí, 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 completamente cierto. Qué bueno. Hostia, es que yo tengo la memoria mal. Y más ahora que estoy, totally desfiles. Cuéntanos un poco, Marina, sobre el Scandinavian Style, que creo que eres toda una experta. Bueno, a ver, tampoco tanto, ¿no? Sí, yo te veo como súper experta. No sé, pero me gusta mucho consumir contenido de este tipo de creadoras. De la Missy Girl, yo más, pero dale, dale. Sí. A ver, yo creo que Scandi Style, que es el hashtag que se usa en redes para referirse a este tipo de estilismos, se refieren como a lo que de toda la vida se ha conocido como minimalismo chic, ¿sabes? Como conjuntos compuestos por básicos, de unos colores bastante neutros, que tienden a algo elegante. Sí. ¿Sabes? Ahí entra el old money. Pero no en plan aburrido. No. Claro. No, porque también usan muy bien. O sea, al final son tías que saben utilizar muy bien las prendas de ropa. Sí. En el sentido de, igual son básicos, pero el estilismo que les estoy dando a estos básicos te está diciendo algo de cómo soy, de qué personalidad tengo al vestir, si uso un color de golpe, incorporo en algún outfit. Entonces, para mí es una personalidad que es muy complicada de tener. Sí. ¿Tú crees que cumple la regla de que importa la percha? Sí. Lo que dicen siempre de... Sí. Es que la percha es buena. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también. Es un poco polémico en ese aspecto también porque siempre dicen, ay, son chicas ricas, blancas, nórdicas. Sí, un poco lo que hablábamos también, que yo veo que está muy relacionado el Scandi Style con el old money, la clean girl y un poco, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Yo lo veo... Ese universo. Sé que el origen no es el mismo. Sí. En plan, de dónde viene cada tendencia es una cosa distinta, pero a la práctica el tipo de prendas que encontramos en un armario Scandi nos puede servir para un old money perfectamente. Claro. ¿Crees que va respaldado como por un estilo de vida? Sí. 100%. Completamente. Tienes que poder desayunar en un brunch diferente cada día. Vale. Es la primera regla para que entres en el club de las Scandi Girls. Vale, maravilloso. La segunda regla es que tienes que saberte hacer los clean boons estos, en plan los moños con gomina. Tienes que sabértelos hacer. La tercera regla... Lo que estás diciendo. Tienes que tener una gabardina monísima, carísima en el armario. Y que te la boas todos los días. Sí. Con un bolso distinto también, te digo, cada día. Exacto. Más caro que el anterior. Exacto. La cuarta regla, que puedas llevar tejanos arrastrados por el suelo sobre tus zapatillas gazelle y quede bonito. Claro. ¿Sabes? Sí, es como un nivel que solo ellas consiguen. Que vivas en Londres, Ámsterdam o Copenhagen. Tal cual. Hay como reglas. ¿Y crees que hay algunas figuras que lo representen más para quien se acabe de introducir al Scandi Style? Yo creo que sí. O sea, que si te vas a cualquier street style de un Copenhagen Fashion Week, puedes encontrar miles de creadores de contenido que están relacionados con este estilo. Y yo lo que he buscado son dos chicas que más allá de creadores de contenido también sean pues directores creativas o que tengan una marca dentro de este movimiento. Y he encontrado una entrevista de Vogue en que les preguntaban, ¿qué es para ti el Scandi Style? Que también me parecía una muy buena manera de introducirlo. Entonces tenía a Emma Fristel. Sí. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Fristel, sí. Que lo que decía es, estamos pasando del Scandi tradicional minimal chic que yo había dicho a un estilo más experimental, donde los colores son brillantes, los géneros se desvanecen, es decir, no hay ropa para chica, hay ropa para chico, y en realidad es mucho más complejo que antes. Y me gustaba mucho esta definición. Pues creo que sí que lo hemos visto mucho así últimamente. Sí, es completamente cierto, como que la base, ese minimalismo tan puro que hablábamos, pero cada vez toma más riesgo con los accesorios, con algunas prendas, con el color, con las texturas incluso. Y muy relacionado con eso, había también las declas de Caroline Billibray, también, que es otra chica que la podéis buscar, ya os ponemos una fotito aquí, divina de ella, que decía, todo gira ahora mismo en torno a los estampados, me encanta mezclar estampados y materiales. Creo que es algo en lo que los escandinavos se han vuelto muy buenos en los últimos años. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Esto ya lo hablamos en el capítulo sobre… Ay, ¿en qué capítulo lo hablábamos? En algo de la Fashion Week, ¿no? Sí, hicimos un capítulo sobre… Tendencias, 2023. Pues que para mí Copenhague, la Fashion Week de Copenhague se ha sabido posicionar muy bien, porque han sabido potenciar elementos de su estética y que, por ejemplo, yo pensaba en Copenhague, pensaba tejidos metalizados, combinación de estampados súper locas, y yo creo que es porque justamente lo que dice Caroline Billibray. Sí, perdón por la pronunciación, ¿eh? Billibray. Billibray. Es como súper difícil, ¿eh? Billibray. En general, los nombres de content creators escandinavas suelen ser complicadillos de pronunciar. Ya, completamente. ¿Y qué tenemos en el otro lado opuesto al estilo Scandi? Pues, por el contrario, tenemos a la messy girl, que es básicamente… Una chica marrana. Sí. No, pero a mí me recuerda mucho a la época Tumblr. Sí. Como esta chica que parece estar triste, deprimida y no llora en su casa, sino que se va de fiesta, fuma, bebe, siempre está con amigas. Así, como típica pava que dices, está loca, ¿sabes? Tiene toda la habitación súper desordenada, como mil estímulos. Y en general es un estilo de vida que está muy, muy respaldado por… O sea, un estilo de vestir que está muy respaldado por el estilo de vida, porque es como prendas rotas o con estampados súper locos, con medias de rejilla, con peinados como despeinados. O sea, todo lo contrario a la clean girl. Que a lo mejor te lo estás llevando tú también ahora mucho a un momento tipo Tumblr. Sí. Pero también antes hemos dicho una cosa… Está renovado, obviamente. Exacto. Que también has dicho, ostras, pues… Bueno, no sé si lo querrás poner más adelante. Lo del French chic, ¿sabes? También tiene ahí un punto de messy. Claro, exacto. Porque, o sea, está como el messy puro, que sería a lo extremo, a lo más sad, vamos a decir, a lo más loco. Pero como está actualizado y ahora tenemos tanta influencia del minimalismo, de la clean girl, de la chica parisina, de la chica escandinava, también se ha evolucionado en la messy French girl, que es ser como la estética francesa glamurosa de Yves Saint Laurent, café, cigarrito y todo esto, a lo loco. En plan, desparrame un poco, ¿sabes? Sí. Es típica chica que tiene como los papeles súper desardanados en el escritorio, si te imaginas, pero no es sucio, es como caos. No, no es sucio. ¿Sabes? Un poco caótico. Sí, es completamente caos. Pero no es en plan sucio, igual que la clean girl tampoco es tan limpia porque lleva el pelo sucio, literalmente, para hacerte el moño, claro. No, y la suciedad del pelo también. ¿Sabes? Entonces es un poco como la magia de la moda. Y yo creo que algunos de los referentes, que es para que os podáis hacer a la idea de la messy girl, para mí una muy buena es Tini, la cantante. Ah, vale. Me parece muy guay. Y luego también incluso Doja Cat, ahora que está con este rollo como tan raruno, tan dark. Sí, trash. También me parece. Y luego, un referente muy guay que yo vi esta serie en su momento, que creo que lo recuperamos un poco, no es Casey. No es Casey, me he equivocado. Es... Ay, no me acuerdo su nombre. Casey es la rubia, yo quiero la morena. ¿De Skins? Sí, de Skins. ¿Cómo puede ser? Lo voy a buscar ahora mismo. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero que sí también era un poco esto, ¿no? No, Effie, 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 Effie. Sí, todos en general, como la estética de esa época, lo que hablábamos, como momento Tumblr, vivencias complicadas, estéticas locas, oscuras, como de Berlín un poco, me imagino yo. Entonces, para mí es Effie, de Skins. Y ahora, sabiendo esto, ¿quién crees que es quién? Es que, a ver, hemos tenido una microconversación en el camerino, rollo, yo siempre pienso que soy messy girl, rollo, rollo otra vez, va. Toda la ropa rota, me gusta mucho, los maquillajes oscuros, siempre voy vestida de negro y en cambio Marina siempre es como un cupcake. Una florecilla. Con una flor, exacto, tan dulce, tan blanquita, tan... Entonces, yo me imagino como así. Pero luego me decía, Marina, ¿qué me decías? Que yo le decía, o sea, ok, sí, pero si os fijáis, Paula siempre lleva tipo el pelo intacto, recto, súper... Los moños más combinados que nadie. Se pone gominas, hace las dos, tres citas... Claro, y yo en cambio llevo el pelo, mira, así escalado. En plan súper messy, a lo loco. Súper messy, en plan, pues, no sé. ¿Y de tu vida? Porque yo soy una persona súper organizada, súper meticulosa. No. O sea, todo tiene que estar súper organizado. Ahora tengo más quehaceres que vida, rollo, voy a inglés, voy al gimnasio, desayuno fuera, trabajo, rollo todo. O sea, es muy de Scandic Girl, ¿sabes? Claro, tú le haces todo's list, ¿no? En plan... Sí, por supuestísimo. No soy nada messy, en verdad, o sea, es mi apariencia. Yo en el trabajo también pues me encanta tener mis cositas organizadas, mi trelo, mi no sé qué, todo tal, pero en mi vida soy un gaos. Sí. O sea, sí, 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 sí. A lo mejor hemos quedado hoy y te estoy avisando a las 5 de hoy, hemos quedado, tal, así que... O sea, soy un caos y yo soy consciente, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Sí. Decidnos vosotros qué sois vosotros si Messi o Scandic y también qué opináis que somos nosotras. Me hace mucha gracia cómo saber esto. Ahora pondrán unas... Claro, ¿por qué? ¿Qué opináis que sois vosotras? Una zarrapastro. Una zarrapastrosa somos nosotras. Es que es el hashtag de la semana. A buena honra. A buena honra. Me encanta. O sea, pues es que podríamos hacer un llamamiento desde aquí. A ver. Si tuviésemos paparazzis viéndonos todo el rato, seríamos zaparrastrosas como Kendal a buena honra. Claro. Ya está. Claro, a todo el mundo le haces una foto saliendo con su café a las 8 de la mañana. Es que no tiene nada de malo. O sea, hay que quitarle el glamour, ¿eh? Que no todo el mundo está fantástico todo el día. Claro. Vale. Nada, pues ya está. Tenemos hashtag para la semana que viene también. Hashtag. Hashtag zaparrastrosa. Hashtag. Vale, yo quería introducir también un concepto que tiene muchísimo que ver con las Scandic Girls, que seguro que todas habéis oído 20.000 veces y que a mí es un concepto que siempre de toda la vida me ha dado muchísima rabia. Vale. Que es el concepto armario cápsula. Cápsula. O sea, os odio a todos, ¿vale? O sea, ¿es el fondo de armario de toda la vida? A ver, no, es diferente un poco. Bueno. Tienen una... Ok. Entiendo tu confusión. No, no es una confusión. Es una reivindicación. Vale, pues entiendo tu reivindicación. Porque antes el fondo de armario eran las prendas que tenías que tener... Versátiles. Sí, sí o sí, por si te fallaba algún look de tus prendas más locas que siempre pudieses recurrir a eso, como son el Little Black Dress, ¿qué más? Una camisa. Las camisetas básicas. Exacto. Una camisa blanca, una tejano. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos evolucionado. Yo creo que es todo marketing, ¿vale? Claro. Antes era como el fondo de armario para que te compres esas prendas sí o sí y consumas tendencias a lo bestia, pero ahora te venden la idea del armario cápsula, que es que lo que antes era el fondo de armario se convierte en tu vestimenta. Sí, exacto. General, no hay fondo. O sea, el fondo es todo. Claro, como si metieras en una bolsa toda tu ropa. Eso es una cápsula, ¿no? Sí, exacto. Vale, ha sido tan literal que no lo he pillado. No, en plan, como que solo puedes usar lo que hay ahí dentro de esa cápsula. Exacto, completamente. ¿Qué opinas? Que veo fallos. Yo veo mentiras. Exacto. Mentiras como casas. Rollo, el Scandi Style. Sí. Rollo, armario cápsula. Nena, no has repetido más que la gabardina nunca. ¿Esto por qué no os engañáis? Yo he de decir que sí que es verdad que, por ejemplo, que yo que silbo a Matilda Dejer desde... Repite algunas cosas. Repite bolsos un montón. Pero su armario, ¿qué es? La cápsula del tiempo del mundo entero. No, claro. Es gigante su cápsula. Luego empecé a leer libros también, bueno, libros, artículos que hablaban sobre libros, libros sobre Matilda Dejer. No, sobre los armarios cápsula. Y ponía que lo adecuado o recomendado es que tengas entre 33 y 40 piezas en tu cápsula. Ah, pues son un huevo. Yo pensaba que eran menos. Claro, son un montón. Yo pensaba que era por cada parte de arriba tres... No, por cada parte de abajo tres partes de arriba y ya está. Y dos chaquetas. Tantas teorías. Sí. Ya, pero luego, por ejemplo, metes complementos, zapatos, bolsos en esa cápsula. No, claro, claro. Pues eso, 33 y 40. Madre mía, tú. Son bastantes. Sí, y ellas tienen muchas más porque al final tienes que enseñar looks nuevos, ir variando las prendas. Bueno, yo creo que también ellas recurren un poco a este concepto de vender la ropa, darle una segunda vida, comprar ropa nueva. Porque, claro, no nos van a estar enseñando siempre la misma ropa. No, o sea, para mí eso está muy bien porque es una tendencia vinculada un montón a la moda sostenible, al upcycling de prendas, y eso me encanta. Amamos. Pero a la vez, no sé hasta qué punto, en un mundo donde existe TikTok, es compatible con que las creadoras de contenido te hablen de armarios cápsula. Me parece como todo lo que decíamos antes, una burbuja y un engaño. Bueno, claro, sí que es posible, pero obviamente ellas van a tener que recurrir a más prendas que nosotros. No es como que nosotros, viéndolo, tengamos que seguir el ritmo de todas las prendas que nos están enseñando. Igual que las tendencias, de todo lo que nos enseñan, no es que nos tengamos que poner esta temporada todo, sino lo que se adapta a mí, pues cojo esa idea y ya está. Igual que tener un armario cápsula del Bershka, me parecen como conceptos contradictorios. No se puede, ¿vale? O sea, ya lo digo desde aquí. No se puede hacer un armario cápsula del Bershka. Es verdad. Es que además yo creo que el concepto de armario cápsula viene un poco de invertir en esas prendas y que sean un poco más caras. O sea, me compro una básica, pero la básica vale 60 euros. Pero me va a durar una eternidad. O sea, yo sí que creo que se puede tener un armario cápsula. Yo he leído, para la gente que quiera hacerse uno ahora, lo que he leído es 33-40 piezas. Los tres adjetivos que tienen que cumplir esas piezas son que sea básica, que sea de calidad y que sea versátil. Es decir... Que lo puedas combinar mucho. Claro, que cuando tú te la compres, pienses, ¿con cuántas cosas de las que tengo me puedo poner esto? Es que yo, todo mi armario combina todo con todo. Ojalá pudiera decir lo mismo. Todo. Claro, entonces yo sí que creo mucho en lo del armario cápsula. Sí. A ver, también partimos de la base que todo mi armario es de color negro. O sea, yo creo en ello, pero no creo en la gente que lo comunica. O sea, no creo en que las marcas... En crear contenido sobre eso. Claro, nos quieran vender realmente eso. Sí, porque también es como marca que te vende sostenibilidad. Y es como, vale, tú para venderme la idea de sostenibilidad he tenido que crear 100 millones de estas. Exactamente. ¿Sabes? Si es hipócrita... Hipocresía. Claro. Entonces, también ponía, lo que tienes que tener es una camisa blanca y tejana, una camiseta blanca, una camiseta negra o varias, un little black dress, una gabardina y unos tejanos. Me parece muy bien. Y ya está. Ahí serían los tips para tener un armario cápsula. Una camisa, una camiseta blanca, una negra, un little black dress, una gabardina y unos tejanos. ¿Y qué pasa? ¿No llevas chaqueta todo el año? ¿Te mueres de fuego? La gabardina. Ah, la gabardina. La gabardina te abriga y te cobija, ¿vale? Ya está. Claro, la gabardina más suéter ya tienes el invierno hecho. Vale, vale, vale. Y también me apunté aquí quién fue la primera persona que de alguna manera popularizó el concepto armario cápsula, no el armario cápsula, pero sí como las seven easy pieces, joder, las siete prendas fáciles, que fue Donna Cara en New York, que hizo un desfile en el 85 en que presentó toda una colección que solo eran siete piezas. Entonces iban saliendo las modelos y ahí mismo se hacía un trabajo como de sastrería y de combinación para demostrar que esas piezas se podían combinar de maneras infinitas. Imagínate si es complejo el tema, pareciendo tan sencillo, que estamos en 2023 y seguimos intentando descifrar qué es el armario cápsula. Efectivamente, desde el 85 llevamos ya. Es bastante de coña. Bueno, y se han hecho como muchos esquemas de lo que sería un armario cápsula según Donna Cara New York, con prendas actuales, según no sé qué. Entonces, bueno, es muy interesante y si alguien quiere inspiración podéis buscar, hay mil mood words en internet sobre esto. Me parece muy guay. Y es bastante chulo, sí. En cambio, la Maisie Girl no tiene ningún tipo de armario cápsula. De hecho, yo creo que su armario es como el suelo, encima de la cama. La silla al lado de la cama. Sí, rollo. Son como gente que tiene tantos estímulos que yo creo que cada temporada compran cosas nuevas. No saben qué ponerse. Lo intentan combinar de mil formas. Recurren mucho al upcycling en el sentido de customizar sus prendas. Pues me he cansado de esto y lo corto. O ahora lo llevo, yo que sé, abierto. Entonces, no creo que esté tanto relacionado al consumo sostenible porque veo que es un estilo de vida. Caos. Sí, pero también como... ¿Quiere su encanto? Sí, o sea... Una Maisie Girl. De excesos. Yo creo que es de excesos. Puede ser. Claro, porque son intensos, ¿sabes? Una Maisie Girl es como, hoy siento que necesito no sé qué y si no me muero, ¿sabes? Y un poco eso yo también. Sí. Tú eres un poco Maisie, ¿verdad? Un poco eso. No, estoy descubriendo que no soy quien yo creo que soy. Es Clean Girl, chicas. En un momento. Que tenía yo apuntado el máximo exponente, ahora ya sí, ahora viene el momento que estaba esperando la seguidora de Paula, que es el momento en que hablamos de Matilda Djerf, o de Djerf, o no me matéis, o sea, no sé pronunciar su apellido correctamente. Bueno, mientras no lo pronuncies como yo, ¿qué he dicho? Matilda Degref. Degref, familiar de aquí el youtuber español, ¿eh? Del streamer de Djerf, me descojono. Que tú, ¿por qué conocías a Matilda? O sea, ¿de qué la conocías? Y luego las Messi Girls no son las fans de Messi. Bueno. El fútbolista. Nos cierran el podcast, Paula, nos lo cierran. ¿Qué opina? ¿De qué, perdona? O sea, no, ¿de qué conocías tú a Matilda? O sea... Por ti, que es una pesada. He ganado. Paula conoce algo por mí. Es que de ti, de ti, obviamente también con todo el boom de Copenhagen Fashion Week se ha convertido en un icono. Y de Pinterest. Y obviamente, claro, me sonaba mucho de eso, pero tengo que decir que yo ni la seguía. No, yo tampoco. Me he metido esta mañana a ver su Instagram y digo, a ver, ¿de qué me va a hablar hoy Marina? Pero es que tú pones en Pinterest, tejanos, básicos, no sé qué. Y te sale ella. Te sale Matilda. Sí. O sea, es... Por favor, concepto llevar el pelo perfecto todos los días. ¿Cómo nos han contaminado la mente con las ondas sin calor? No se puede. ¿Royos no hacemos ni daño al planeta Tierra con el calor de nuestras planchas? No, no, no se puede. Tipo, yo tengo el pelo escalado. Qué fuerte, ¿eh? Yo no llevo eso. Mirad cómo queda el pelo. O sea, no es eso. Sí, pero lleva el pelo perfecto siempre. Es increíble. O sea, de verdad, admiro a esta persona por llevar el pelo siempre tan perfecto. A ella y a Iris Germín. Total, también. Es que, o sea... Es increíble. Bueno, es que yo a Iris siempre le pongo en los comentarios espectacular. Tienes un pelazo increíble y siempre le llevas perfecto. Bueno, ¿sabes cuáles han sido las claves? Soy una clean girl total. Del éxito de Matilda. Dame. Aparte de su pelo. Sí, ¿el qué? Bueno, su pelo ha tenido mucho que ver, ¿eh? Porque siento muy famosa. No, es muy cebi. Por su pelo. Además, este corte como que lo ha recuperado ella, porque no sé ya, yo qué sé, desde los 80. Bueno, no, y desde Rachel de Friends prácticamente. Sí, también. Pero Rachel, como lo llevaba liso, no tenía ese vibe aba, ¿sabes? Pues bueno, yo creo que, ya lo dicen en entrevistas, las claves de su éxito han sido tener un estilo natural. Sí. Ella llegó un momento en su carrera en que decidió que tenía muchísimas seguidoras y que quería parar de usar efectos en las fotos que subía, entonces... Me pareció genial. No sube ninguna foto con filtro, ninguna. Es que debería de ser así. Exacto. Bueno, a ver, es una decisión personal suya, pero muy buena decisión. Sí. Pero digo, cuando llegas a ese nivel de influencia que la gente te tiene como referente... Total. ...si lo natural nos encanta. Pues y tanto, porque mírala, o sea, ha llegado muy lejos siendo muy natural. O sea, yo creo que de hecho conseguimos acercarnos mucho más a la gente cuanto más naturales somos, porque es que al final todos somos humanos. No, total. No podemos evitar. Entonces ella lo cuenta como que decidió dejar de poner filtros y así puedes saber que... o sea, hay mil tutoriales en internet de cómo editar las fotos como Matilda. ¿Qué filtros usar en tal aplicación para que tus fotos sean como las de Matilda? O sea, bullshit, porque las fotos de Matilda no llevan filtro, ¿vale? Bullshit alert. O sea, están engañando. Es solo el sol escandinavo. Claro. Y luego también introdujo un poco lo de que una influencer de su nivel, en blanco, millones y millones de seguidores podía llevar tres veces un mismo pantalón, tres veces un bolso y no pasaba nada. Es que es maravilloso. O sea, como lo que hablábamos el otro día de que había pasado con Shakira, que la habían bombardeado, por favor, dejar que la gente repita ropa, que eso es maravilloso. Que para eso tiene un armario. Claro, que es la esencia de la ropa que nos gusta, llevarla muchísimas veces y decir me puse yo que sé esta chaqueta en mi primera cita o en la entrevista de este trabajo que soñé, me puse este look. O sea, me gusta que la gente repita ropa. Y yo creo que esto han sido como claves muy tochas a que ella tenga éxito, porque al final tiene sentido. Si tú como influencer me haces comprarme un bolso, yo aprendo a ponérmelo y tú no lo vuelves a sacar nunca jamás, ¿para qué te he hecho caso? Sí. Yo quiero que me enseñes cómo puede llevar esa misma prenda de mil maneras. Y eso ella lo hace. Sí. Aunque también tiene una forma de ser natural muy perfecta dentro de lo que es el Scandi Style, ¿sabes? Porque yo nunca la he visto como despeinada, pero claro, al final es como tu trabajo. Tú tampoco vas al trabajo hecho un trapo, ¿sabes? A no ser que seas de Matt Chamberlain. A no ser que seas de Matt Chamberlain, que es muy fuerte, ¿eh? Que saca hasta cuando le cuelga un moco. Pero ¿tú crees que ella es Scandi Girl o Messi Girl? Messi. Súper Messi, ¿verdad? Es lo más Messi que te has echado a la cara. Me encanta ella, ¿eh? Me encanta. A mí también, me flipa. Pero es una persona que sí que se atreve a enseñarte incluso cuando le cae un moco, ¿sabes? No, literalmente. O sea, vídeos meando rollo... I'm here. Sí, me gusta mucho ella. ¿Qué más? Hay que ser naturales. El otro día la vi en un podcast, a Matilda, no a Emma, hablando de su éxito empresarial. Porque además de ser influencer, ella tiene una empresa que se llama Djerf Avenue. Sí. Que es súper famosa y se ha hecho enorme en muy poco tiempo. Y la marca este año está valorada en unos 35 millones de dólares. ¿Y de qué es concretamente? Explícale. Es una marca de ropa que, bueno, podéis entrar a la web, son básicos, imprescindibles y de alta calidad. Claro. Yo tuve que hacer hace poco un vídeo en TikTok porque la peña me preguntaba, ¿no crees que la marca es hipercara para lo que es? Sí, como que está sobrevalorada. Exacto, como que el hecho de que sea de Matilda hincha el precio. Bueno, es que es la ropa de Matilda. Claro. Entonces yo ahí hice un vídeo contestando, el precio no es más que otra variable del marketing. Claro. Tipo, literalmente. Y por otro lado, tengo que decir que toda la producción de la marca de Matilda está en Europa. Sí. Y todo lo que utiliza son tejidos sostenibles. Claro. Eso también se paga. Y todo eso da valor, claro. Sí, efectivamente. Y bueno, luego tú estás en tus… Es que yo creo que en general la gente menosprecia mucho el valor de una prenda básica. Y justamente es el dinero mejor invertido de todos nuestros armarios porque si tú te gastamos muchísimo dinero en, yo que sé, una chaqueta de flores, vas a ser en dos días el de la chaqueta de flores y ese dinero, o sea, ya no te la vas a querer poner por desgracia porque como es la sociedad de que queremos cambiar en cambio una prenda básica, la utilizas cientos y cientos y cientos de veces que la amortizas y te ha costado un céntimo cada vez que te la has puesto. Exacto. O sea, es la mejor inversión. Luego ella también, en base a esto que tú has dicho, ha abierto dentro de la misma tienda un apartado que se llama Resell, que es que, por ejemplo, yo me compro un básico. Como son básicos que están pensados para durar un montón, a lo mejor yo me he puesto esa chaqueta tres veces y digo, o cuatro, cinco, o seis. Un montón te parecen tres veces, te meto un puñito. No, pero en plan, la quería para una boda, me la he puesto para la boda, me he ido a un branch, ya me la he puesto para el branch, tal. Y ahora digo, ostras, me apetece tener otra chaqueta. No me tengo que comprar otra de cero, sino que tú esa chaqueta se la puedes vender a la propia marca, es decir... ¿Y la te la cambias por otra? Bueno, te abonan esa parte, entonces tú con ese dinero te puedes comprar otra chaqueta. Está muy bien, Valenciaga también hizo algo similar, me gusta este tipo de... Claro, y otras compradoras pueden comprar tu chaqueta que ya has usado. Claro, y a través de su plataforma que es como fiable, que dice, sé que me van a hacer el reembolso y voy a tener otra prenda de ellos. Me gusta mucho. Esto lo ha organizado Matilda, ella, la tía. Luego de Messi Girl teníamos como, claro, Matilda lo ha hecho muy bien y se ha convertido como en un referente muy, muy bestia. Y del Messi Girl teníamos como dudas, yo al menos, de quién sería como un icono de Messi Girl. Porque yo considero que esto, bueno, lo vais a escuchar a dos semanas vista del momento que estamos. No sé si habrá explotado, pero yo siento que es algo que está naciendo ahora, que está volviendo muy, muy, muy recientemente. Entonces, todavía no considero que tengamos como un icono Messi que no sea cantante. Por ejemplo, para mí, Miley Cyrus es muy Messi Girl. Yo qué sé, Lali, Expósito, también es muy Messi Girl. Pero son todas cantantes. Yo quería como una figura como es Matilda de Jerv. Vale. ¿Sabes? Pero no sé quién. Yo he puesto Lily Rose D, pero sería lo que hablábamos antes, como más Messi French Girl. Sí, como que te haría hasta el French Chic también un poco. Porque no tiene nada de francesa, que es lo que decíamos, pero como no tiene nada de francesa ella. Sí, su madre es Vanessa Paradis, es francesa. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, es que yo de esas cosas no tengo ni idea. De hecho, su madre fue de las primeras iconos en iniciar el movimiento French Chic Style. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, la de, o sea, canta canciones como, o la de, yo qué sé, be my, be my baby. Bueno, pues todo eso es de su madre. Por eso Johnny Depp se enamoró de ella. Por eso Marina es la que se dedica a hablar de celebrities. Es que no sé para qué hablo de lo que no es lo mío. No, no pasa nada. De hecho, estuvo saliendo con Timothee Chalamet, que también tiene ascendencia francesa. Los dos, ahí, venga. Sí, sí, sí. Ahí haciendo croissant, croissant. Por favor, Paola. Por favor. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creía que no tenía nada de francesa. Una Emma Chamberlain. Vale, por eso me inspira a mi messy French Girl. Sí. Así que eso no me iba tanto. Una Emma Chamberlain, está bien. De celebs ni idea, pero de referencias estéticas, todo. Muy bien. Todo. Emma Chamberlain. ¿Messie Girl? Sí, pero es que ya no es tan messy ella. Bueno, claro, porque ahora también tiene muchísimo dinero. Claro. Oma, yo si tuviera muchísimo dinero, tampoco sería Messi. Ah, yo sí. Yo creo que no. Tía, ¿te arreglarías para todo? Para casi todo. Si tuviera alguien que me maquilla, por supuesto que sí. No lo sé. Alguien que me peina. ¿Y tú crees que iría con estos pelos que llevo yo ahora? Pero yo creo que está volviendo como a ser cool a veces, no sé, llevar tu messy bun, así tu moño desastrado. Eso es lo que yo llevo defendiendo desde que soy pobre. Pero, ¿sabes? En plan, no sé, es que yo tengo rollo, por eso voy así. Sí, no lo sé. Es como que los dos mundos tienen su encanto. Sí. No hay que transformarse. No, total. ¿Sabes? Hay que ser fiel a la esencia de uno. Claro. De hecho, cuando yo iba al cole, era súper tendencia. O sea, dentro de mi cole había la propia tendencia y era como un poco messy. Eran, pero un messy pulido. Ser marrana. Guardarse el plátano en la mochila. No, rollo, ¿qué te pasa? Yo qué sé. Se ha revelado. Es que has dicho que cuando iba al cole era tendencia a ser messy. No, pues por ejemplo, llevábamos como un informe, que en verdad es como chicas que tienen que ir muy arregladas, pero nos gustaban los peinados como desastrados. Un poco desastrados, sí, un poco desastre, ¿sabes? Vuelve esto. Entonces no sabría decir, Emma no me acaba de convencer a mí. Emma tiene mucho dinero, vale. Sí. Pues queremos otro. Sí. Yo tenía apuntadas también otras influx del rollo escandinavo, para que la gente, pues sí, no tienen por qué ser de escandinavia. De hecho, de estas tres, creo que solo una es escandinava. Pero tienen ese estilo, por si alguien quiere seguirlas y copiarles un poco los looks de diario y tal. Sí. ¿Marcas o creadores? Primero creadoras, tengo yo. Vale. La primera que tenía era Linda Za, que no sé cómo se pronuncia el apellido. Madre mía, Marina, qué desastre. O sea, hemos venido sin saber cómo se pronuncia el nombre de nadie. Ya, bueno, pero Linda, pues Linda, nuestra amiga la Linda. Linda y sí. Sí, es súper guapa. Sí. Yo soy muy fan de esta chica, creo que es muy buena creadora de contenido. Y esto es Scandi Style. Justamente en esta foto, ¿no? La veo como un poco potente, ¿no? Porque lleva una chupa de cuero. La chupa de cuero, claro. Pero porque lleva, se ha puesto todas las tendencias de ahora, yo creo. Tipo la chupa de cuero, rojo, las flores. Pero sí, de normal tiene como... Sí, muy season pick. Exacto. De normal más soft, ¿no? Tiene colores más soft, más neutros. Ah, la tenemos, sí, total, total. Con unos handover, by the way. Yes. Entonces, bueno, yo siempre la sigo porque hace... Ay, ¿esos son los míos? Sí, pero en corto. Literalmente. Efectivamente. Me encanta. Y bueno, la recomiendo aquí. Vale. Otra es Sofía Bowman. Vale. Que esta sí que usa literalmente básicos. Libreta y... Libreta y papel iba a decir. Lápiz y libreta ahora mismo de todos los nombres que os vamos a decir de marcas. Que abran las notas de iPhone también se lo apunte. No le quites valor a apuntar estas recomendaciones de... Sofía Bowman. Iconos de Scandi Style. No me salí en Missy Girls. Aquí tienes Sofía también. Lleva una chaqueta de cuero que también es muy trendy, pero... Sí. También es tipo de chica que utiliza prendas muy basic. Sí, ya no son tan, tan, tan... Fufu. No. Son más cañeras. Bueno, hay algunas que sí, que a mí me encanta, ¿eh? Pero esta chica misma lleva mucho lazo, mucha cosa así, pero bueno. Sí, esa blusa fluidita y lo ve. Que creo que puede ser muy útil, tipo, si tú por la mañana te levantas y dices, venga, a ver, que me pongo del armario. Tú abres tu perfil, buscas cómo combina tres básicos y, oye, tienes un look bastante decente. Tal cual. El último es un referente que es de España. Uy, estoy de lado. De... No sé si es gallega ella, pero bueno. Dale. Kutur Kulten, que es una chica que yo la sigo también desde que trabajaba de diseñadora en Inditex, creo. Y ahora es creadora de contenido. Me encantan todos los looks que tiene. Ha ido a la Copename Fashion Week y siempre hace aportaciones bastante innovadoras dentro de lo que es el Scandi Style que nosotros tenemos como básicos y tal. Ella nunca lleva básicos y siempre me parece algo bastante... propuestas muy creativas. Entonces, por daros una que sea menos básicos y menos de diario, pues bueno, yo la seguiría a ella. Y lo he, me gusta. Sí, sí. Además, ahora está empezando a hacer unos patrones como de tops hechos con mantelitos, ¿sabes? Estos manteles. ¡Ay, sí! De puntilla de la abuela. Me encantan. Pero tía, yo creo que eso está como un poco en el límite, porque yo eso no lo veo tan Scandi. O sea, sí por la esencia, pero las prendas en sí no. O sea, estamos llegando a un punto de la conversación en que todo depende de cómo lo lleves, porque todo es como un poco de todos. Pero ese es un estilo. Claro. Entonces, bueno. Ya, sí. Para propuestas más clásicas, los otros dos perfiles, si quieres ver cómo una persona lleva looks creativos a la Copenhagen Fashion Week, pues yo te recomiendo su perfil. Sí, me gusta porque me viene muy bien para enlazar las recomendaciones de marcas de Messi Style que tengo yo, porque la primera, voy a decir las dos primeras marcas nacionales, para alabar lo que tenemos, que son la primera Giorgela Studio, que trabaja mucho este tipo de tejido como de crochet y demás, y me viene muy bien porque puede ser súper Scandi o no, o más dark, si lo quieres. Luego, otra de las marcas que voy a recomendar es, ahí la tenemos, súper guay, no sé, tiene como ese estilo que podrías llevar el top, igual más... Con las estructuras, ¿no? Sí. Juegan los tejidos, es muy chulo. Sí. Luego, la segunda recomendación que tengo es On Rush. On Rush. On Rush, es que como he pronunciado la R, que es mucho más dark, como con asimetrías, con estas estructuras... Muy valenciaguillano, ¿no? Sí, como más loco. Me gusta muchísimo esta marca, o sea... Paola, en tres días llevando esta cosa como de gusano del tiempo. Completamente estaría deseando gusano del tiempo. Me gusta, tienen uno en negro que es súper bonito. Y luego, las otras dos marcas que voy a recomendar, no son de aquí... Ah, sí. Ah, no. Una es Anille Records, que es también como dark. Es como un ángel caído para mí. Un poco la esencia, ¿sabes? Muy buena definición. Es que esta foto justo es de su lado más dark. Pero sí, como un ángel caído porque es dulce, pero es agresivo y gótico a la vez. Vale. Y la última recomendación sería Unheimed New York City, que es una marca, ¿cómo definiría? Sí, como... Bueno, exacto. En imagen tenéis la prenda o el estilo de tejido que más le identifica, que es como si estuviese descosido. Vale. Y me gusta mucho, sí, en general es este universo, como ropa que está medio descompuesta, un poco decadente, zombie, pero con todo el glamour del mundo. Sí, porque esto le pegaría un montón. ¿Sabes que como que Esther Expósito últimamente está llevando como propuestas muy así a presentaciones, a Cannes, a The Field? Sí, me gusta. Pues yo veo a Esther Expósito. Yo quiero llevar este vestido. Ella ahí lo deja también. Sí, llamamiento, por favor, desde aquí. Necesito llevar este vestido. Es en concreto, ¿no? No, uno en negro. Ya sabía yo, es que lo sabía. Por favor. Esas son mis recomendaciones de marcas. De Messi Girl. De Messi Girl. Pero con un toque Scandi. No, Messi Girl, y si por la conclusión que más llegada le puede ser un poco Scandi si quieres. Por la de Giorgela Studios, sobre todo. Sí, por Giorgela. El resto es Messi. Vale, yo tengo una... Messi Crazy. La primera marca, no sé decirla, para variar. A ver. Vale, sí. A Roche Ove. Uf, yo hice una review de un desfile y me pasó lo mismo en plan. A Roche Ove. A Roche Ove. Es que no sé. A Roche Ove. Me parece genial. Es que, ¿qué hacemos? Que es como una marca que propone muchos estilismos básicos, pero con lanas, muchas aperturas, que es como anti... Tipo, tú cuando piensas en una lana, piensas en una cosa que te cubre, que es como muy cerradita. Sí, no, como ahora es sexy. Claro. Entonces es como un poco... Sensual. ...antiintuitivo, ¿no? Abrir las lanas y tal. Y para que la gente que no la conocía tuviera como un equivalente, yo he pensado que me recuerda muchísimo al estilo de Paloma Bull aquí en España. Total, muy buena, Marina. Y nada, a mí me encanta. O sea, ya podéis buscar en Instagram como propuestas suyas de ahora, sobre todo en entretiempo. Son prendas que son súper útiles en entretiempo. Sí, porque es como que la lana te abriga, pero los... Claro, pero vas con aperturitas. ...cut outs, sí. Otra marca de la que ya he hablado hasta la saciedad, pero que, insisto, me encanta, es Gani. Sí, nos gusta a todo el mundo últimamente. Nos gusta a todos. Creo que son súper open-minded en cuanto a la brand philosophy. Sí. En plan, mucha diversidad en pasarela, utilizan todo tipo de tejidos, no les asusta usar color. Yo qué sé, han vuelto a poner de moda lo que de toda la vida había sido el delantal de cocina con la bata de guata. Pues ellos ahora tienen los chalecos estos con propuestas muy guays. Claro. Me encanta. Viva lo naís. Lo hace muy bien. Exacto. Viva Gani. Y por último, The Garment, que es así como muy tal, que es como lo que... ¿Cómo repite eso? The Garment. Muy tal. Muy tal. Muy lo que tenemos... Si tú dices Scandi Style... Sí. Puramente, ¿no? Exacto. Creo que te recuerda más a eso y es más fiel a eso. Total. De manual. Así que estas son mis tres recomendaciones of the day. So good. Nice, nice. Para esas tres oyentes que nos escuchan desde fuera de España. No, es broma. No. Además, yo creo que es un estilo que en España encaja mucho. O sea, por eso estamos tan sensibilizados con ellos, ¿sabes? Con la Copenhague y todo. Yo últimamente me planteo mucho. ¿Qué estilo le agenciarías a una ciudad como Barcelona? Buah, tía, la has cagado. La has cagado con este tema. ¿Por qué? Porque esto tiene chicha. ¿Verdad? Nos da para un capítulo. Pues si queréis otro día hablamos de esto. ¿Qué rollo hablar de los diferentes estilos que tenemos en las ciudades de España? Es que yo estoy muy confundida. ¿Queréis capítulo de esto? Decírnoslo, por favor. Es que estoy muy confundida porque yo vivo en Barcelona y muchas veces pienso. O sea, si pienso en Ámsterdam, bien. Pienso en Copenhague, vale. Pienso en New York, bueno. Sí, como que siempre hay uno generalizado, quieres decir. Sí, te viene un maniquí genérico a la cabeza. Sí, sí, sí. Pero digo, Barcelona. Es como moderno, pero ¿quién? Lo guardamos en otro capítulo. ¡Me encanta, me encanta! Y ya por último no me atrevo a hablar sobre este último grito de Paula. ¿Qué viene ahora? Me he quedado ciega y va a decir sorda del grito. ¿Sección? ¿Inspiración? ¿Esa está? The inspo. Vale, the inspo. Yo inauguro sección, si te parece. Esto lo vamos a subir a TikTok para que la gente comente, vale. Sí, yo tengo la contestación. Inspiración de looks, siendo una messy girl y siendo una scandy girl. A mierda, pues no sé si está organizado por fotos, pero me parece bien. No, no, yo se lo tengo en la contestación. Venga, dale. Esto básicamente abrí como en comentarios una cajita. La gente nos preguntó, ¿qué tengo que llevar para esto? Y entonces lo hemos encajado dentro de la temática del capítulo de hoy. Esto lo podemos hacer más veces si la gente quiera. Exacto. Gente, no son comentarios muy largos. Era una cajita, la gente ha sido escueta. Vale. Cenita romántica por Barcelona. Esta era la primera. ¿Qué? Y yo he encontrado... ¿Scandy Girl? Bueno. ¿Se pone? La Scandy Girl, claro, yo he buscado un look de Matilda de Gervz que yo te recomendaría para esto. Exacto, esta era la primera propuesta. Como con estampados, la mini faldita que está ahora súper en tendencia. Bueno, no sé, me gustaba mucho y la he buscado entre las creadoras de contenido que he recomendado. Yo para una cena romántica en Barcelona le pondría ese set. O si, por ejemplo, vienes de la oficina, llevas ya un pantalón puesto, con que te pongas una blusita un poco más arreglada, básica, de golpe ya tienes un look versátil que te puede servir para irte a cenar, como aquí Matilda. Completamente. Una Maisie Girl no se presenta en la cena romántica. ¿No va? No, no va. Pasa de tu puta cara. Porque quién es esa persona tan importante como para ello, ¿no? Exactamente. Esa es mi respuesta. O sea, por eso no hay look. O porque se ha olvidado, también puede ser que no se lo haya apuntado en la agenda, ¿eh? Sí, me gusta. ¿Qué más tenía? La segunda situación que me pidieron. Una persona que se va de viaje el mes que viene. Es decir, esta temporada que no es ni verano, ni invierno, que no vas a la playa, por lo tanto. Entonces yo he recopilado dos looks. Este primero, que es como de Matilda. Es fantástico. Que pese que está en la playa, pues ya lleva un poco más cubierta, con un suje a juego, que es un elemento que da mucho juego, y una scarf. Y el segundo, que es de Linda, la otra content creator que he recomendado, que me parece lo más porque va en falda, va cómoda porque lleva un zapato plano, estás de viaje, un bolso grande. O sea, me parece un look muy cómodo. Coherente. Exacto. Que muchas veces hablábamos lo de hace frío porque llevan minisfaldas, hace, yo qué sé, van cargadas porque lo llevan todo en las manos. Claro. Ese es real. Exacto, un look real para de viaje que me parece muy útil. Una messy girl, seguramente se pasaría toda la semana con el pijama y se pone un chaquetón. Bueno, eso ahora es tendencia también. Sí, lo de Netflix back at Netflix. Exacto. Y por último, una persona que decía, para una sesión de fotos de compromiso. Bueno, yo desconocía. Vale, este me ha parecido súper heavy. Yo desconocía que te hacían una sesión de fotos para el compromiso. Yo sabía que para la boda, pero para el compromiso. No, de la pedida de largo. Uy, la pedida de, la pues, la pues, no, la pedida de mano. Vale, como lo de Sofía Richie, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Vale. Supongo, no tengo ni idea de nada del compromiso. No sé qué es el compromiso. De hecho, esa era mi respuesta de las messy girls. Compromiso para quien lo quiera. Exacto. Pues yo creo que una cosa bastante útil puede ser un vestido de estos satinados que están súper de moda. Es muy versátil. Lo vas a poder volver a usar en otra ocasión. Tipo que no te tienes que comprometer con un vestido súper específico. Que no vas a llevar nunca más. Exacto. Preferiría una cosa que te vas a poder poner en otra ocasión. Entonces yo recomendaría esto. Y luego este segundo vestido, que es más sencillo, es de Cezanne. De la marca Cezanne. Sí. Tiene muchísimas propuestas en blanco, en crudo, en color beige. Y lo mismo, lo vais a poder usar en otras ocasiones y no es hiper mega caro. Me gusta. Oye, muy buenas recomendaciones. ¡Ey! ¡Ya! ¡Cream! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Ahora nos vamos, tía. Sí. Espero que os haya gustado muchísimo. Ha sido un capítulo muy guay, lleno de recomendaciones, ¿eh? Buenísimas. Muy útil. Vamos, somos vuestra Biblia. Así que, Marina, agradecimientos. Venga, yo lo agradezco a Alesh, que ha estado aguantándonos durante todo el capítulo como técnico, metiendo nuestras fotos, todo. A Mike, que ha estado hoy en la producción. ¡Eh! ¡Cállate! A BCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos nuestro plato de podcast. Nuestro templo. Nuestro templo. A Paula, que ha venido hoy desde Valencia. Como siempre. ¿Y qué más? ¿Dónde nos pueden ver, Paula? Cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por nuestras redes sociales en TikTok. Exacto. Y los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Besitos! ¡Muah, muah, muah! ¡Chao! ¡Chao! Los miércoles se va de rosa.